¿Quieres sentir los ritmos más hot? ¿Tenerlo más hot en gaming? ¿Y capturar los selfies más hot? Entonces ven donde las temperaturas suben. El Hot Shack Weekend de Radio Shack, que trae la tecnología más ardiente a precios sumiantes. Aprovecha los descuentos en llamas con la phablet Elite 6R. Oferta 3,299 Córdobas. Cuota 114 Córdobas. Llévatelo con el crédito más hot de Credit Shack. Del 18 al 20 de agosto. Radio Shack, innovando tecnología. Radio Shack, innovando tecnología.